¡Guerra terrestre! Bridgeback a Hunter 1, asegura los objetivos. Permiso para atacar cualquier amenaza. ¡Encontré un vehículo! ¡Asegurando al palco! ¡Asegurando a bravo! ¡Asegurando a bravo! ¡Asegurando a bravo! ¡Asegurando a bravo! ¡Estamos perdiendo a Charlie! ¡Asegurando al palco! ¡Asegurando a bravo! ¡Cambiando cargador! El enemigo tomó Delta Asegurando Cambiando cargador Colocando minas Lanzando una termita Asegurando Delta Charlie asegurado Asegurando Delta Termita va El enemigo está asegurando Bravo Solicitando reconocimiento aéreo Copiado, UAV en posición UAV hostil, arriba Siéntate, idiota UAV hostil en este sector Atentos, UAV Recargando Estamos perdiendo alfa Patranada, aturdidora Tengo poca munición El enemigo tomó alfa UAV hostil activo Asegurando Objetivo Delta ¡Estamos tomando fuego! ¡Estamos tomando fuego! Asegurando Echo Estamos tomando Delta UAV hostil en este sector El enemigo tomó Bravo Delta asegurado ¡Ojo a ni les dieron! ¡Un misil de crucero! UAV hostil activo UAV hostil, arriba Enemigo asegurando Charlie ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos tomando Bravo! UAV hostil activo UAV hostil activo UAV hostil en este sector Estamos perdiendo a Charlie UAV hostil, arriba UAV aliado en posición ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Estoy recargado! ¡Lanzando por los dos! UAV hostil en este sector UAV hostil activo Perdimos Echo UAV hostiles lanzaron Un bombardeo estratégico UAV hostil activo 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 ¡Estamos tomando alfa! ¡Enemigo abatido! ¡Cambiando cargadores! ¡Uaveo, silen, este sector! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Me dieron! ¡Va una granada a turdiplans dando una termita! ¡Va una granada a turdiplans! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Asegurando alfa! ¡Cambiando cargador! ¡Uaveo, silen, este sector! UAV hostil, arriba. Mitad de la misión cumplida. Vamos por la victoria. Nuestro UAV orbita el área. UAV aliado en línea. ¡A los dos, cuidado! Enemigo deslizado. Listo para la mirada. ¡Termina, va! ¡Cambiando cargador! Enemigo tomando delta. UAV aliado en posición. UAV aliado en línea. Objetivo alfa asegurado. UAV hostil activo. Enemigo tomando Charlie. UAV hostil en este sector. UAV hostil arriba. El enemigo está tomando alta. ¡Maldito! ¡Estamos perdiendo delta! UAV hostil activo. ¡Necesito un tel! ¡El de crucer hostil lanzado! Perdimos alfa. UAV orbita el área. ¡Fa granada aturdidora! El objetivo delta está en peligro. ¡Recuperemoslo! ¡Fa granada aturdidora! ¡A No, ma Bitcoin está muestran. Misil de crucero aliado desplegado. Asegurando objetivo bravo, estamos tomando alfa. UAV con poco posible, regresando a la base. ECO asegurado, asegurando alfa, objetivo bravo asegurado. UAV aliado en línea. ¡Tiene un misil de crucero hostil! Enemigo asegurando Charlie. UAV hostil en este sector. Vito la línea ingresando a este servicio. UAV hostil, arriba. Enemigo detectado. ¡Séntese el camino! Estamos saliendo, ECO. ¡Ahora! 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 Asegurando objetivo, Delta. Usted crucero aliado cerca del objetivo. Objetivo bravo en peligro. ¡Muchas amenazas aquí! UAV hostil activo. UAV aliado en posición. Controlamos Delta. El aviso para el Torejo. UAV hostil en este sector. Asegurando objetivo alfa. ¡Ahora! 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 El enemigo tomó ECO. UAV de respuesta aliado en estación. Misil de crucero aliado en camino. UAV hostil, arriba. ¡Ahora! Estamos tomando ECO. UAV hostil activo. En el crucero tomando Charlie. Dispancionando bravo. El enemigo asegurado Delta. Asegurando Delta. UAV hostil en este sector. Objetivo ECO asegurado. ¡Venga, ahora va! ¡Lanzando Centres! ¡Lanzando Centres! ¡Lanzando Centres! ¡Lanzando Centres! Estamos perdiendo Charlie. Enemigo asegurando ECO. Asegurando objetivo bravo. ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡Lanzando Centres! 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 UAV aliado en posición. Perdemos terreno. UAV hostil arriba. Estamos tomando alza. ¡Carly, navar! UAV hostil activo. UAV hostil... ¡Carly, cargando! ¡Recargando! Asegurando objetivo, Charlie. Nuestro UAV orbita el área. ¡Bombardeo estratégico hostil cerca de ti! Misión fallida. Se terminó. ¡Cuerpo! ¡Invasión! Eliminemos todas las amenazas en el área. UAV aliado en posición. ¡Bombardo eléctrico! No podía dejar pasar esto. ¡Bombardo eléctrico! ¡Bombardo eléctrico! Estamos ganando terreno Sigamos así El enemigo retrocede Visto el aliado ingresando a este sector Lanzando una ternita Cambiando cargador UAV hostil, arriba UAV aliado en línea Nuestro UAV orbita el área Misil de crucero aliado cerca del objetivo UAV aliado en posición UAV aliado en línea Activando PEM Buen trabajo, sigamos funcionando Cambiando cargador Parche rápido en línea UAV aliado en posición Misil de crucero aliado desplegado UAV aliado en línea UAV aliado en línea UR aliado en línea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Activando P.E.M! ¡Ataque de mortero hostil en el área! ¡Helicóptero de carga en el espacio aéreo! ¡Te disparan! ¡Toma eso! ¡Ataque de mortero! ¡Artencente! ¡Artenciendo granadas de caloras! ¡A misil de crucero, sí lanzado! ¡Recoge tus tripas del suelo! ¡Va una granada aturdidora! ¡Fuele a ti! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Blindado pesado en camino a la zona! ¡Tenemos la delantera! ¡Acabemos con ellos! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡A granada aturdidora! ¡Activando P.E.M! ¡Ataque de mortero aliado en camino! ¡Va! ¡Va, dardo eléctrico! ¡Granada lanzada! ¡Va! UAV aliado en línea ¡Recargando! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Repuerzo! ¡Va una granada aturdidora! ¡Va una granada aturdidora! ¡Me dispararon! ¡Va, gente! ¡Lanzando una ternita! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡Va, dardo eléctrico! ¡Me estoy recargando! ¡Va, tiene un helicóptero de carga! ¡Va, una granada! ¡Va, dardo eléctrico! ¡Va, mano! ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Cubras! UAV de respuesta activado ¡Cambiando cargadores! ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Activando títulos! ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Carajo! turbo Hay que eliminarlos ¡Final cargador! ¡Rział picante cargados! ¡Va! ¡Ah! ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Final cargador! ¡Suscríbete! ¡Va una granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Me entiendo, cargador! ¿Pero qué? ¡Estoy herida! ¡Necesito curarme! ¡Está mirando, cargador! ¡Te disparan! ¡No! ¡Bres y brev! ¡Nuestro UAV organiza el área! ¡Copiamos! ¡Tandor en línea! ¡Transfiriendo control de fuego! ¡Cegadura lanzada! ¡Lanzando SEMTEX! ¡Tiene un bombardeo estratégico, Steel! ¡Está mirando en camino! ¡Estoy cargando! ¡Tiene un bombardeo estratégico! ¡El enemigo está preparado! ¡Vamos! ¡Está mirando, cargador! ¡Está mirando! ¡No! ¡Tiene un misil de crucero! ¡Está mirando! ¡Está mirando! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! HUNTERS, MISIÓN CUMPLIDA, EXCELENTE TRABAJO CARALLA CASATES MISIÓN CUMPLIDA, EXCELENTE TRABAJO